En el pitazo te traemos el resumen de noticias los lunes y los viernes, para que estés enterado de las noticias más importantes de la semana. Por eso te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones para que siempre estés al día con lo más relevante del panorama noticioso. Yo soy Marisol Baliño y este es el resumen de noticias de la semana. Este martes 17 de octubre, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición firman dos acuerdos parciales embarbados. El gobierno de Maduro y la delegación de la Plataforma Monetaria Democrática de la oposición para la negociación firmaron dos acuerdos parciales el pasado 17 de octubre embarbados. Las partes firmaron uno de promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos y otro para la protección de los intereses vitales de la nación. Este miércoles 18 de octubre, despliegue militar y de seguridad en Maiketía para recibir el primer vuelo de repatriación desde Estados Unidos. Funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y representantes de los diferentes poderes recibieron en el aeropuerto Simón Bolívar al primer grupo de migrantes deportados por Estados Unidos. Como lo informó el pitazo, el avión autorizado para realizar el vuelo salió desde Texas. Una fuente del sector aeronáutico venezolano acotó que la aeronave paró en Miami para repostar combustible antes de seguir a Maiketía. Asimismo, tres de los migrantes que estaban solicitados por las autoridades nacionales fueron detenidos. Este jueves 19 de octubre, gobierno liberaron al Carreño, Juan Requesens y otros presos políticos. Gerardo Blay, integrante de la delegación de la Plataforma Unitaria, informó que el preso político Ronald Carreño fue liberado a las 11 y 50 del pasado miércoles 18 de octubre. Imagínense ustedes la emoción que siento, pero estoy un poco aturdido porque después de tres años de tanta espera, de tanta angustia, especialmente que llegue en esta hora la libertad, pues me llena de mucha esperanza de que también llegue la libertad de Venezuela, de que aquí necesitamos reencontrarnos todos, de que aquí tenemos que poner cada quien con sus empeños, con el de yo respeto, con tolerancia, nuestros esfuerzos para que este país se encamine hacia un estadio de prosperidad, de reconciliación, de paz, de tranquilidad y armonía. Blay, uno de los firmantes del Acuerdo de Barbados por parte de la oposición con el gobierno de Nicolás Maduro, publicó la información en la red social X, con una foto donde aparece el periodista y activista del Partido Voluntar Popular. Además de Carreño, fueron liberados Juan Requesens, Marco Antonio Garcés Carapaica, Eurinel Rincón y Mariana Barrero. Este viernes 20 de octubre, la Comisión Nacional de Primaria prevé anunciar los resultados parciales durante la jornada electoral. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, dijo que ellos prevén anunciar los resultados parciales durante la jornada electoral de este 22 de octubre, así como la cifra de participación. A partir de cierto número de actas, se anunciarán los resultados parciales, indicó este viernes 20 de octubre durante una rueda de prensa. Asimismo, reiteró su llamado a los ciudadanos a participar en la elección primaria de este domingo. De acuerdo con el miembro de la Comisión Nacional de Primarias, Roberto Abdul, casi 60.000 voluntarios y potenciales gentrigos de mesa ya tienen sus acreditaciones. Si te gustó este resumen de noticias, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones, porque cada lunes y viernes te pondremos al día con las noticias más destacadas del pitazo.